¡Muy orgullosito, tío, eh! Muy bien. Pero eso está muy bien. ¡Con gancho, con gancho, Nacho, con gancho! Esos cambios de pierna con gancho. ¿Sabes? Muy bien, Ortizito, eh. No sé, que diga... Javier, no se te ha olvidado, eh. No. Eso es. ¡Ah, stop! ¡Stop! ¿Eso es box? Eso es de veterano. Sí, sí, eso es de veterano. Me la agarra con la mano. Ahora, ahora ciérrate que viene, ¿eh? Eso es. No, ya te puedes agachar con la cabeza por delante. Aquí. Pero aquí no. Te has metido un gancho y te lo has llevado solo, ¿vale? Venga. ¿Has probado el gancho, José? ¿Qué tal? Crema, tío. Crema, ya te lo dije, tío. Ya lo pasas a la arena, la arena. Se la lleva muy bien, pues, tío. Se mola también, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No le vayas, si te da igual. No le vayas, que te da igual. Sí, es muy bueno. No, no, no. Sí. Baja la cabeza, coraje. Claro, le aguantas, pero no te puedes sentar en la cuerda, mi rey Vamos a ver Aquí le aguanto lo que sea Pero aquí Que me pegue, que estoy sentada en la cuerda Aquí, según me pega, me muevo Y salgo y le pego Tengo salida, pero no pierdas las piernas, ¿vale? Pues a ver, me mando O algo, sí, pero no te sientes en la cuerda Y el bucal lo metes en la bolsa como si fueran las llaves de casa Tengo que comprarme uno Sí, pues hay que comprar uno Al bucal como las llaves de casa, tío Es que un diente mellao es súper fácil, tío Y vale bastante más el dentista que un bucal Un poco más, ¿no? Se nos queda la perla ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Se va a subir? Sí Me parece que es un bucal, tío Le cogió el peli, entró a hacer el peli y... ¡Pain! Los dientes de abajo, para todos ¡Apartido, macho! ¡Vale!